Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fabián Suárez y en este momento me dirijo a un predio que tiene un área de tres fanegadas y que está cultivado en tomate de árbol. El predio está ubicado en un sitio de pasca en la vereda San Pablo, a 30 minutos de la ciudad de Cusacazugá. Los primeros cuatro kilómetros pavimentados con un tiempo estimado de 10 minutos desde la ciudad de Cusacazugá. Durante el viaje se pueden observar los cultivos y paisajes maravillosos con los que cuenta esta región. El aire puro que se percibe durante el viaje son una de las cosas más maravillosas que se pueden experimentar. Antes de salir del trayecto pavimentado podemos encontrar un lugar maravilloso, Sector de Buenas Tardes, donde podremos disfrutar de la mejor gastronomía de la región. Postres es mi lugar favorito para disfrutar de la mejor cuajada y el mejor yogur. Realmente lo recomiendo. Finalmente abandonamos el tramo pavimentado para dirigirnos hacia la vereda San Pablo. Los últimos 2.8 kilómetros encontraremos tramos entre placa huella y recebo y el tiempo transcurrido son de 15 minutos aproximadamente. Primero un poco más aprovechado para pedirse a la mejor 73 minutos vuestra, Finalmente ingresamos al predio en un vehículo de mil centímetros cúbicos, realmente no tuvimos ningún inconveniente. Bien mis amigos, finalmente hemos llegado al predio, les cuento que está siendo un día agradable, nos gastamos aproximadamente 25 minutos desde la ciudad de Cusagasugá. Vamos a darle un paseo, vamos a revisar su topografía y sus características. A continuación imágenes satelitales, esta es la forma del terreno. Para explicar su topografía he decidido repartirlo en dos partes, la parte número uno es la topografía plana y la parte número dos es la topografía inclinada. 1.200 plantas de tomate de árbol las cuales tienen un año y han iniciado producción. La tierra con su coloración negra que nos indica su alto contenido en calcio, hierro, cenizas, fósforo y carbono, formando así el equilibrio perfecto para cultivos como el tomate de árbol, aguacate, curupa y granadilla, que son los productos más comunes de esta región. Esta es la topografía más plana en la cual sin ningún problema podremos diseñar nuestra casa. 2.200 plantas plásticas se caracteriza por su máxima tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! La vereda cuenta con el servicio de transporte a la ciudad de Fusagasugá, donde sus habitantes llevan sus productos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!